Soy mi propia religión, mi soberano, yo me enseño Pretendo ser real y todavía soy un sueño Soy mi propio enemigo y me importa la derrota Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa Mucho soy y aún no soy mío y aunque quieras ser mi dueño Envejezco y me hago grande y todavía no me tengo Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis penas Soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura Tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada Y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no lo veo Tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo No piensen que soy humilde, yo solo me subestimo Y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente Soy como nadie, soy mi maestro, mi referente Soy lo que siento, lo que me pasa Ese es mi templo, esa es mi casa Soy como nadie, no soy diferente Yo soy mi Dios, mi referente Soy legal, clandestino, un cordero y un asesino Munición sin escopeta, un caballo salvaje en una carreta Soy leal, celoso, tengo códigos como mafioso Los dementes me acompañan y mis amigos ya no me extrañan Soy temerario, perseguido, mal pensado, retorcido Estoy enfermo de humanidad, viviendo luz de la oscuridad Como aún no soy consciente, necesito de la gente Por dentro soy vulnerable, por fuera autosuficiente Soy la fuerza del vapor, una mezcla de agua y fuego Yo soy semilla de sol, un enviado del cielo Me desvela descubrirme el corazón tras tanto pelo Soy luz intermitente, soy pájaro y aún no vuelo Soy lo que siento, lo que me pasa Ese es mi templo, esa es mi casa Soy como nadie, soy diferente Yo soy mi Dios No permitan más engaños Dios, son ustedes En presencia plena Hagan lo que sienten, loco Ahí en esa podredumbre está la fuerza de la flor Ahí donde la vida duele, curan los ojos del amor Ahí cambia la suerte, fue por el impulso de crear Ahí reconocernos es suficiente, es empezar a cambiar Ahí en esa podredumbre, se encuentra el compost de mi flor Ahí donde la vida duele, se abren los ojos del amor Ahí en el pozo de la desidia, germinan ganas de crear Soy lo que siento, lo que me pasa Ese es mi templo, esa es mi casa Yo soy como nadie, soy diferente Yo soy mi Dios Empezar a cambiando No!